Accidente de búsqueda se volcó en el sector de Conocoto, dejó cinco personas fallecidas y decenas de heridos. El conductor falleció en el siniestro. Actual ministro de Defensa y autoridades de las Fuerzas Armadas comparecerán ante la Comisión de Soberanía y Seguridad por la vinculación del exmilitar Telmo Castro con el Chapo Guzmán. Preocupación en la Asamblea ante la posibilidad de que el perito que investigó el asesinato del general Jorge Gabela no regrese al país tras recibir varias amenazas. Fiscal Ruth Palacios solicitó que se archive la denuncia en contra del contralor Pablo Selly y exfiscal Pérez Reina por supuesta usurpación de funciones. Uso de aviones presidenciales en el gobierno de Rafael Correa le costó al país 13.5 millones de dólares, según Contraloría. En lo internacional, tiroteo entre policías y sicarios narcotraficantes dejó tres uniformados muertos y varios heridos en Michoacán, México. Además, Odebrecht deberá pagar 250 millones de dólares a Colombia tras los escándalos por sobornos para adquirir contratos. Viernes 14 de diciembre del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV, finalizando esta semana laboral con lo más destacado. Aquí iniciemos. Cinco muertos y más de 30 heridos entre leves y graves dejó un accidente de tránsito en Conocoto. El bus de la cooperativa Los Chillos cubría la ruta a Quitumbe-Sangolquí. Este se volcó en la avenida Princesa Toa. En el sitio donde quedó el bus, la escena era desgarradora. El movimiento de las ambulancias, paramédicos, bomberos, policías, curiosos y familiares dejaba ver la magnitud del accidente. La unidad de la cooperativa Los Chillos, que cubría la ruta a Quitumbe-Sangolquí, perdió pista y terminó volcada. Hemos sacado del bus cuatro fallecidos, sacamos 13 críticos y tenemos tal vez aproximadamente unos 40 ambulatorios. Antes de parar su violento recorrido, se fue encima de varios autos pequeños, afectó propiedad privada, dejó en el piso unos cuantos postes de luz y finalmente se estrelló contra un cerramiento. Antes de terminar virado, el bus de transporte público impactó a otros cuatro vehículos livianos. Estiman que en la unidad viajaban más de 60 pasajeros. La tragedia se registró a medio camino. Cuando llegaron los bomberos, se toparon con un cuadro espantoso. Otros estaban aún en el interior, otros que salieron por sus propios medios a un costado de la vía y otros en el parterre suplicando ayuda. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Una organización delictiva dedicada al robo de autos fue desmantelada. La base de operaciones de los sospechosos se encontraba al sur de la capital. Tiene derecho a un abogado patrocinador. Si no lo tuviera, el Estado ecuatoriano le va a ocasionar todo el patrocinio legal correspondiente. Cinco hombres fueron arrestados durante un operativo policial que se desplegó en varios barrios del sur de Quito, como en la Loma de Puengasí y Rodrigo de Chávez, en donde las autoridades determinaron que se encontraban las bodegas en donde la banda liderada por alias Camino ocultaba autos robados. Específicamente tenemos cuatro lugares, cuatro domicilios que han sido allanados. Tenemos en este momento alrededor de cinco detenidos que son parte de una banda que se encuentra operando aquí en el sector norte de la ciudad y centro de la ciudad. Todos los aprendidos son de nacionalidad ecuatoriana y tienen antecedentes penales. Las capturas se dieron tras dos meses de ardua investigación. El modus operandi de esta organización trataba en lo que es alquiler de vehículos, alquilaban a los vehículos en estos taxis, camionetas o camiones. Una vez que prácticamente eran rentados o eran alquilados, se les procedía mediante el amedrentamiento a llevarles a ciertos lugares y procederlos a desarmar. Las indagaciones continuarán para determinar en dónde se procedían a desmantelar los autos y se vendían las partes. Informo, Carolina Basante. Varios operativos ejecutados en el sector de la Florida, en Guayaquil, lograron el decomiso de droga que era transportada en un vehículo. En total, 35 paquetes tipo ladrillos fueron encontrados. El operativo se ejecutó en el sector de la Florida. Un vehículo transportaba gran cantidad de alcaloides. Es por ello que la policía sospechó del conductor e inmediatamente realizaron la acción. La evidencia fue trasladada hasta el UVC del sector. De la cajuela, dos cartones en su interior con unos paquetes tipo ladrillo, presumiblemente droga, la razón por la cual realizan el registro encontrando en su interior de los cartones 35 paquetes. Vi que se hacen las respectivas investigaciones. Según dice la autoridad de seguridad, continúan realizando este tipo de operativos. Quieren neutralizar este delito en la zona y en los demás puntos. En 22 operativos tenemos la aprehensión de 20 ciudadanos ecuatorianos, un ciudadano colombiano y un menor de edad aislado. De este grupo de detenidos, 6 cuentan con antecedentes personales. Todos estos detenidos han sido puestos a órdenes de las autoridades competentes. Además de que tratan de determinar las conexiones que tendría el detenido con otras organizaciones encargadas de la distribución de alcaloides en el puerto principal. Se ha dado un total de 2.336.24 gramos de sustancias sujetas a fiscalización que han sido aprendidas y que han sido la base fundamental como prueba para que estos detenidos hayan sido puestos a órdenes de la autoridad competente y a la vez hayan sido dados su prisión preventiva. Informó Julio César Saúl. Varios sujetos robaron en un local de venta de motobombas para riego en el cantón Durán, provincia del Guayas. El hecho fue captado por cámaras de seguridad. En esa ocasión madrugaron, caminaron por el exterior del local comercial, verificaron si no había alguna luz encendida, avanzaron un poco más para observar y analizar la situación, querían encontrar la forma más fácil de ingresar y lo hicieron por la parte posterior, sacaron unas rejas, luego retiraron el tumbado y posteriormente lo que observan en estas imágenes. Uno ingresa lentamente, se apoya en una bicicleta, se solidariza con su compañero y le pone los hombros y ya en una de las oficinas comienza el robo. Encienden el monitor de una de las computadoras y se felicitan. Revisaron escritorios y cada uno de los cajones que encontraban. Intentaron abrir una caja fuerte pero fue imposible. Y así se llevaron computadores portátiles, también teléfonos, celulares y entre otros objetos de valor. A lo que yo vine a abrir a las ocho y media me di cuenta que la luz estaba prendida en la oficina, a lo que abro la oficina a la sorpresa de que se habían entrado por el techo. Como ve, ya grabó que dejaron todo de desorden, se llevaron una laptop, un teléfono y unas cámaras. Las cámaras hasta que fueron a las cuatro de la mañana. Hasta lo que va del año se han registrado tres robos con la misma modalidad que ese negocio y los propietarios. Ahora piden a la Policía Nacional acciones inmediatas para capturar a los dos antisociales. Así mismo pasó hace dos semanas, creo. También por ahí al frente se metieron, sacaron algunas cosas. Esta vez fue que ya fue un poquito más fuerte. Eso ocurrió al pie de una de las avenidas principales, en la ciudadela Primavera 1, en Durán. A pocos metros de subir el puente que une ese cantón de la provincia del Guayas con San Borondón, ellos, ante estos hechos delictivos, están cansados. La primera vez se llevaron más cosas, pero el dueño y vino la policía, hicieron todo, pero no llegaron a nada, no pusieron denuncias. Pero parece que son elásticos, porque un huequito así, por ahí han bajado. La policía judicial ya tiene estos videos y trata de identificar a estos dos jóvenes que presuntamente utilizan hasta sierras para quitar las mallas y así ingresar a diferentes domicilios y negocios de ese sector, informó Charlie Pisa. Este viernes fueron cremados los restos de Manuel Vela, quien se lanzó desde la terraza del condominio donde vivía en el centro sur de Guayaquil. Tenía 91 años y una decisión que había doblado bajo siete llaves. Manuel Vela era oriundo de Chimborazo y hacia 1940 se embarcó en su niñez, directo al puerto. El sobrino político y amigo, encargado de las exequias, sigue sumido en el estupor. Le querían llevar a Nueva York, le querían llevar a Quito y acá mismo. Entonces no, él decía, quiero mi independencia y yo no dependo de nadie. Pero habla del hombre como un ser humano ejemplar, que desde su trinchera, a través de su formación empírica, le dio a la ciudad. Él fue dueño de la cantera de Bellavista. Como digo, fue socio de lo que él me ha conversado, del exalcalde Perrone, Jorge Perrone, el alcalde Eduardo Moncayo. Él construyó el policentro, la clínica Kennedy, también el boulevard, creo que San Francisco 300 y muchas obras más. En los bajos del condominio ubicado en las calles 6 de Marzo y Cuenca, amigos, vecinos y extraños no hablan de otra cosa. Hubo quienes lo intentaron disuadir, en vano. Porque el único acceso a la terraza es por medio de este departamento. Entonces, bueno, si ustedes ven, se trató, pero la puerta es de Guayacán, es imposible abrirla. Y como lo pidió no pocas veces a Postilla Juan, su cuerpo iba a ser cremado en horas de la tarde. Conjuntamente con su esposa, que los nichos, pues no, sus cenizas. Él había manifestado otro sitio, quizás, se lo manifestó usted antes. Sí, que una parte de las cenizas lo vaya a dejar en el mar. Bellavista construyó además el edificio donde vivió los últimos 50 años, en el primer piso. Quizás por eso subió a la azotea y cercó cualquier intento para soltar su última voluntad. Un decreto inapelable. Informó Jorge Escobar. Momento de despedirnos, amigos. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo fiel sintonía. Un abrazo grande. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.